Salía de casa lleno de maldad Con ganas de beat, de fumar y matar Yo aquí no tengo nada que demostrar Te arranco la placa y te quito el disfraz Un extraterrestre que te cae todo mal Porque nunca quiso seguir tu espiral Hoy te han levantado, un poquito tocado Con el pollo frío y la nave pincha Me cago en España, me trata muy mal He tenido que irme pa' poder currar Yo quiero mi premio Nobel de la Paz Pero antes de todo eso me van a escuchar Las penas llorando las pongo a secar Tú te estás quedando de tanto en mi far Estás más pa' atrás que tu España en verdad Y paso hay que darte un paseo mortal Como un día venga que sepas que todas esas barras Las tengo guardas en la entrada Tengo teorías, la cuenta vacía Estoy tomorao y ya no puedo más Como un día me cruza tu madre La voy a decir que eres un cafre y muy malzagal La cocaína no llena el vacío Que a ti te han dejado por ser subnormal Va, puta Tengo carisma Almejas de la Mer y la Mar No quiero pegarme Yo quiero un featuring con Kendrick Lamar Duermo mirando pa'l mar Me llaman sirenas, susurran que vaya pa' allá Que me sumerja, que baile con ellas Que juegue con ellas a la piragua Yo le pregunto que cómo se juega Que estoy muy espeso, no estoy racional Ellas me miran, me tocan, me dicen Lo mismo que el teto, pero bajo el mar Me están repitiendo que soy especial Que el tacto es muy suave, todo natural Está todo hablado, me coge en el rabo La arilo, la lila y vuelvo a despertar La mano sofría, soy un esquimal En tiempos de invierno me se pierde el swag Yo estoy en otro horario peninsular Me estoy marchitando y a ti te da igual Me la pela lo que hagas, que yo molo más La droga te mata y a mí me da can Yo sí que lo valgo y no uso lo real I need insulina, que estoy todo a Cantabria está todo muy verde, chaval Que no te engañes, tan sucia en verdad Aquí la alcaldesa o el puto Revilla Te piensas que no hay la staff, venga a liar Haciendo al mongolo, vendiendo la moto Y son los más tontos de toda la ciudad Hoy me he levantado en el puto Vietnam Y tengo pa' ti, pa' tu pa' y pa' tu va Tengo a mi mamá currando la mierda Con menisco roto y no puede parar Tengo al metrallo ayudando a los niños En Kenia, Mombasa, sin tener na' Y tú vas de gallo cuando nos cruzamos La próxima vez te pateo el rectal Quitaos esas putas cadenas del cuello Que parecís vos, te os queda fatal Va, puta Muero de angustia Soy lo más real Me cago en la estampa del duque del palma De la infanta Elena y de Mari Chalá Y una llamada perdida Será del demonio, será de Fran Episcopal Sea quien sea, me suda los huevos Yo sigo mis reglas, no las de un mortal Ya no sé muy bien si estoy bien o estoy mal Me piden limosna en el puto portal Y tú en limusina fartando por ahí Te daba tres hostias que entrabas en song Una mora esa loca que me partió en dos Que cogió sus cosas y allí me dejó Nadie me agradece que esté en el hip hop Pues mira, con enojo y sopeo la voz Tú estás todo loco chaval Tú estás todo loco chaval Tengo la mierda más rica que has visto En toda tu puta vida Tú estás todo loco chaval Tú estás todo loco chaval Tengo la mierda más rica que has visto En toda tu puta vida